¿Sabes qué es el emoticón? Uno, es la manifestación de interés o disgusto acerca de una publicación en las redes sociales. Dos, es la representación de una expresión facial o un objeto por medio de la unión de diferentes caracteres del teclado. Tres, es la expresión sarcástica o irrespetuosa que utilizan algunos usuarios en la red con el objetivo de volverse famosos. Si tu respuesta fue la número dos, estás en lo correcto. El emoticón utiliza los caracteres del teclado como signos de puntuación, letras y números para representar una expresión facial o un objeto. A diferencia de los emojis, que son personajes ya creados, los emoticones te retan a utilizar tu ingenio para crear nuevas representaciones. Pero debes asegurarte que la persona que lo reciba sea capaz de descifrar su significado. Ya que poseemos distintos niveles de imaginación.